¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Atlas, en partido amistoso. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de América vencerá al Atlas. Amigos, quédense hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido gratis y también totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, va únicamente por tele de paga. Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack, quédate hasta el final de este video. América y Atlas se ven las caras el día de hoy, en un partido amistoso, de preparación previo al reinicio de la Liga MX. Amigos, las águilas salen en búsqueda de otro triunfo en Estados Unidos. Por lo que el día de hoy amigos te contaré todo lo que necesitas saber previo a este duelo. Amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las águilas, como ya se los mencioné, bien de vencer al equipo de Santos el fin de semana pasado. Ahora amigos, buscarán el triunfo. Los rojinegros por su parte, afrontarán su primer partido, bajo las órdenes de Diego Coca. Luego de una pretemporada bastante buena, los rojinegros buscarán el triunfo. Y bueno amigos, el partido amistoso entre América y Atlas podrá seguirlo por la señal en vivo de... Este partido va por la señal de 2DN y dará inicio a las 7.30pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de 2DN, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. O si tienes Blim, también por ahí puedes buscarlo, o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido, no olvides dejar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.